... Íbamos nosotros a conquistar el gobierno, para conquistar el poder... ...nosotros partimos del derecho esencial marxista de la misma plaza... ...normalmente eran tomas hechas por clientes del exterior de las empresas... ...las empresas tendrán que desarrollar los planes de producción que fija el gobierno... ...donde habían colas me ponía para lo que fuera... ...se pusieron en las gradas de Santa Lucía y nos tiraban papas con gilet. Esa ley, indiscutiblemente, nos va a llevar a nosotros a apropiar... ...todas las haciendas, todos los fondos. ...dar al presidente de la república por enésima vez... ...la actitud ilegal de la autoridad administrativa. Estuvimos a punto, a punto de una revolución. La llamada vía chilena de construcción del socialismo... ...que empujó y enarboló como bandera a la unidad popular... ...y exhibió mucho en el extranjero... ...estaba rotundamente fracasada. Se está cumpliendo su programa... ...en enfrentamiento continuo... ...hasta, si ellos lo buscan... ...si ellos lo provocan... ...haber enfrentamiento fracasado. Y por eso ellos se prestaban... ...a través de la organización de milicias armadas... ...muy fuertemente equipadas... ...que constituían un verdadero ejército paralelo... ...para dar un autogolpe... ...y asumir por la violencia la totalidad del poder. Los oficiales, suboficiales, clase y soldados... ...no tienen la obligación de prestarle obediencia. Y allí entonces se me trae un papel... ...donde dice... ...las Fuerzas Armadas han decidido tomar el control del país. Sí lo juro. Sí lo juro. Sí juro. Sí juro. Recibían un país absolutamente quebrado. Estaba todo en el suelo. El país vive en estos momentos... ...una de las etapas más difíciles de su historia. Nosotros los carabineros... ...sufrimos muchas bajas. Nos mataron mucha gente. Yo creo que el gobierno militar sentó las bases... ...para que se construyera un Chile moderno. Tenemos un objetivo que es levantar a la nación. No se trata de levantar una parte. Se trata de levantar todo el país. Antiguamente Chile llegaba a Puerto Montt. Y el regimiento Arauque no solo inició... ...el camino, la carretera austral... ...desde el lago Yelcho hacia el sur. Es el único que nos hizo una carretera austral... ...el único que dio luz, que dio teléfono... ...y que nos dio las comodidades que hoy tenemos. Defenderá su zona jurisdiccional... ...combatiendo hasta el último hombre. Esta es la misión que yo, como comandante en jefe, recibí. Hay que leer un dictador... ...fecharse plazo. En este momento que yo estoy... ...estamos a un paso... ...me han nominado... ...y estamos a un paso... ...de llevar a efectos previsitos. ¿Cuál es la ansia, poder que tengo yo? Cuando el general Pinochet le entrega... ...la banda presencial a Elwin... ...ningún gobierno de facto que yo conozca... ...ha hecho eso. La misión emprendida en septiembre del año 1973... ...se encuentra totalmente cumplida. El juicio mismo en Londres fue una cosa grotesca. No podemos permitir que hoy día un juez español... ...mañana un juez de Mozambique o de cualquier otra parte del mundo... ...se arroje una jurisdicción que no le corresponde. Donde cantamos el ritmo nacional... ...y todos llorábamos de emoción. No podían creer, decían... ...cómo había gente que había venido de tan lejos... ...a demostrar su cariño por él. Reitero lo que he dicho siempre... ...yo asumo la plena responsabilidad política... ...de lo sucedido. Tengo la certeza más absoluta... ...de que el día de mañana... ...cuando cesen las pasiones y los resentimientos... ...la historia juzgará con objetividad... ...nuestras tareas... ...y reconocerá... ...que la obra realizada colocó a Chile... ...a la cabeza de las naciones de este continente. ¡Viva Chile! Tras 33 años de protagonismo... ...en vida en la historia de Chile... ...el general Pinochet... ...abandonó este mundo... ...para situarse entre los inmortales de la patria.